¿Qué tal? Los saludo de nuevo. Les cuento, estamos haciendo renovaciones, estamos agregando más contenido ya de manera más frecuente, vamos a poner un nuevo diseño en el sitio web, en la página de Facebook, en la página de YouTube y en la página de Instagram. Entonces esperamos que esto sea rápido, no es fácil, hay que hacer todo el diseño gráfico, hay que hacer muchas cosas, pero bueno, estamos trabajando en eso, la idea es traerles cada vez más contenido, así que síganos. En todas las redes sociales nos pueden encontrar como Entre Peces y Corales, repito, Facebook, Instagram, YouTube y la página web, entrepeceycorales.com. El día de hoy les voy a platicar de la cuarentena. Publiqué en Instagram un video de una cuarentena que estoy haciendo ahorita a unos peces que compré y me empezaron a preguntar acerca de qué método estaba utilizando para esa cuarentena y estoy utilizando el método de transferencia de tanques. Típicamente se habla de cuarentena y se habla de ponerle medicamento, no ponerle medicamento, pero rara vez se habla del método de transferencia de tanques. El primer punto que quiero hablarles es acerca de la importancia de la cuarentena. Es súper importante, si queremos que los peces nos duren, hay que hacer cuarentena, no hay opción. Si no queremos arriesgar los peces que ya tenemos cuando agregamos un nuevo pez, hay que hacer cuarentena. No basta con que veamos que no tiene puntos porque el lich también está en las branquias. Entonces, si nosotros lo vemos sin puntos, eso no significa nada. Probablemente el pez sigue teniendo el parásito y se lo va a contagiar a todos los demás. Hay otro punto muy importante de la cuarentena que también pocas veces se menciona, que son los parásitos intestinales. Muchas veces los peces llegan y están comiendo bien y comen perfecto y parece que no tienen nada y los vemos así porque no tienen lich. Pero resulta que comen y comen y no suben de peso. Eso es porque tienen parásitos intestinales y la mayoría de los peces cuando llegan van a tener parásitos intestinales. Entonces siempre es importante, punto número uno, hacer que coman. Pero ¿de qué nos va a servir hacer que coman si los parásitos intestinales van a hacer que no les sirva de nada ese medicamento? Entonces también hay que erradicar eso, no nada más el lich. Y la otra enfermedad que siempre hay que estar atentos a ver es velvet o terciopelo. El tratamiento para terciopelo es cobre, pero el cobre es tóxico. Entonces primero vamos a tratar las otras dos enfermedades y ver si es que hay velvet. Si hay velvet entonces tratamos también el velvet. Y precisamente por eso es que me gusta ahora mucho ese método de transferencia de tanques. Antes utilizaba yo siempre cobre y lo que sucedió es que tuve un pez, bueno de hecho todavía lo tengo, que lo empecé a tratar con cobre y perdió la vista. Aprendió a comer sin ver y ya después que le quité el cobre como al mes y medio dos meses recuperó la vista y el problema fue el cobre. Entonces desde ese momento desmonté mi cuarentena que la tenía con cobre y ahora el tipo de cuarentena que hago es con el método de transferencia de tanques. ¿De qué consta este método de transferencia de tanques? Y vamos a empezar por explicarles qué es lo que necesitan para ese método de transferencia de tanques. Se está lloviendo, a ver si no se escucha mucho el ruido de la lluvia en la grabación. Esperemos que no. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a necesitar una pecera, tanque, cubeta, lo que sea. No necesariamente tiene que ser pecera. Es bueno si es pecera porque vamos a poder ver al pez, ¿ok? Pero no necesariamente tiene que ser de grita. ¿De qué tamaño? Pues del tamaño suficiente como para que quepa el pez o los peces que vamos a poner. No necesariamente tenemos que seguir las reglas de que un cirujano necesita por lo menos 100 litros y ese tipo de cosas porque solo va a estar ahí 15 días. Entonces con que el pez quepa y pueda estirarse y pueda darse unas vueltas, con eso es suficiente. El punto importante aquí es que de estos vamos a necesitar dos. Necesitamos dos tanques, ¿ok? Y lo vamos a pasar de uno a otro, por eso se llama transferencia de tanques. Entonces al menos vamos a necesitar dos, sean cubetas, sean acuarios, sean lo que sea. ¿Qué más vamos a necesitar cubetas? ¿Para qué vamos a necesitar cubetas para preparar el agua? Salada. Entonces ¿cuántas cubetas vamos a necesitar? Pues dependiendo del tamaño del espacio que tengamos. ¿Por qué recomiendo prepararla desde antes? ¿Por qué es más fácil prepararle la temperatura desde antes a en el momento de la transferencia estar preparando el agua salada y subirla a la temperatura deseada, etcétera? El agua la vamos a hacer con agua de la llave. No es necesario tener agua de osmosis, ¿ok? Solo va a estar ahí los peces un ratito, no pasa absolutamente nada, ¿ok? Pues un recipiente para preparar el agua. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar sal y vamos a necesitar sal suficiente para hacer cuatro transferencias. Es decir, vamos a tener que llenar la primera vez, hacer una transferencia otra vez, una segunda transferencia otra vez, una tercera transferencia y una cuarta transferencia. Entonces para hacer cuatro transferencias vamos a necesitar cinco veces el volumen de agua de nuestro recipiente. ¿Ok? Necesitamos tener la sal suficiente. ¿De qué sal? De la más barata, de la más económica. De hecho esas sales que traen el KH alto para los corales, etcétera, etcétera, es mejor que no vengan así, ¿ok? Mientras una sal que traiga los niveles más parecidos a los del mar, bajones, no importa, ¿ok? Y la vamos a preparar a una salinidad normal. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos calentadores. ¿Cuántos calentadores vamos a necesitar? Yo recomiendo tener tres calentadores. tres. Dos para las transferencias. Y uno para preparar el agua. ¿Ok? El tercero podrían evitarlo, pero entonces sería más engorroso estar cambiando a los peces porque para cambiarlo vas a tener que preparar el agua en ese momento. Si la dejas preparándose de antes es mucho más sencillo. ¿Ok? Y bueno, obviamente si están en un lugar en donde la temperatura es más alta que lo que queremos, pues en vez de calentadores van a necesitar ventiladores. No hay un termostato o algo así, pero el chiste es que tienen que mantener la temperatura estable y la temperatura estable, pues bueno, a cualquier punto cercano a 25, que no suba de 27, no hay que calentarlo más, no hay que... temperatura normal. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos? Vamos a necesitar cabezas de poder una vez más. Pueden ser dos o pueden ser tres. Yo recomendaría que fueran tres. ¿Por qué? Porque una de ellas la vamos a usar para preparar el agua. En vez de tener que estar agitando y esperando que se disuelva la sal, ponemos la cubeta, le echamos el agua, echamos la sal, metemos un calentador, metemos un powerhead y lo dejamos que prepare el agua. ¿Ok? Y los otros dos para las transferencias. ¿Por qué necesitamos equipo doble para cada transferencia? Precisamente ese es el chiste de este método. Cuando nosotros hablamos de este método, hablamos de que tenemos al pez. Híjole, qué feo pez acabo de dibujar. Vamos a buscar tener al pez. ¿Ok? Este pez va a tener subido el parásito. Ese puntito naranja es el parásito del lich marino, que es diferente del lich de agua dulce. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos el día uno en que el pez entra a un acuario o un día en el que empezamos a observar el pez. Va a llegar un punto en el tiempo en que ese parásito, vamos a suponer en el día X, ese parásito decide brincar del pez. Ese es su ciclo de vida. De repente, el parásito cumple su ciclo de vida dentro del pez, debajo de la piel o debajo de las branquias, y sale, sale del pez y se convierte en un quiste, un huevecillo, como lo quieran llamar. El chiste es que ya no está en el pez, ahora está en el acuario. Tarda más de tres días en ese estado de huevecillo, en ese estado de quiste. Después de tres días, entonces lo que va a suceder es que ese huevecillo va a eclosionar, va a haber cientos de parásitos que salen de ese huevecillo, y se van a subir otra vez al pez. Entonces, nosotros lo que queremos es interrumpir el ciclo de vida antes de que pasen esos tres días. En este momento, vamos a sacar al pez. Y vamos a hacer eso durante quince días, que es el periodo mínimo que tardaría en ese parásito saltar. Entonces, nos aseguramos que en algún momento de esos quince días, todos los parásitos que traía el pez saltaron, y no dimos chance a que se le volvieran a subir. Entonces, de esta forma vamos a eliminar el itch. ¿Ok? Esto es para itch. ¿Qué otra cosa vamos a tratar? Vamos a tratar los parásitos intestinales. Para los parásitos intestinales necesitamos, bueno, y es para intestinales y no intestinales. Para Cipro, que es para Cicuantel, o hay otros medicamentos, hay gente que lo combina con metrodinidazol. A mí me gusta el para Cipro porque no causa interacciones con otras cosas, que ahorita vamos a ver cuáles otros vamos a utilizar. Entonces, ¿cuántas de estas botellitas vamos a necesitar? Una botellita. ¿De qué tamaño? Pues del que tengan. El chiste es que este medicamento se tiene que utilizar por 24 horas. O sea, echamos el medicamento, está 24 horas el pez en el medicamento y después de eso lo sacamos. ¿Ok? Y después de unos días hay que hacerlo otra vez durante 24 horas. Es el refuerzo. ¿Ok? Sucede algo parecido. Este medicamento ataca a los parásitos en cierta etapa. Entonces, algunos parásitos van a estar susceptibles a eso. Y en esa cantidad de días otra vez van a estar susceptibles. Entonces, por eso se hace un refuerzo. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar algún removedor de amonio. Esto puede o no puede utilizarse. A mí me gusta utilizarlo por el tema de que, si se trata de que el pez coma, a mí me gusta ofrecerle muchos tipos de comida cuando viene llegando. Entonces, si nosotros no le ofrecemos tantos tipos de comida, pues no va a subir el amonio. Pero si el pez está comiendo y le estamos ofreciendo artemia y le estamos ofreciendo juela y le estamos ofreciendo pellets y preparados congelados, etcétera, etcétera, muy probablemente el amonio sí va a subir. Entonces, necesitamos esta cosa, otro que se llama Amcuel, otro que se llama Ammoloc, otro que se llama Prime, o el que sea, para remover amonio. Y esto lo vamos a echar en el agua. Después de que la preparamos, antes de meterla a los peces, vamos a echarle esto y nos va a asegurar que si sube el amonio, se va a pegar a esta sustancia y ya no va a estar en una forma tóxica. Va a seguir ahí el amonio, pero no le va a hacer nada a los peces. Ojo que algunos de estos, al echarlos, ya no vamos a poder medir amonio, no vamos a saber si hay o no hay, pero no importa. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar una coladera. Puede ser una red. A mí me gusta más utilizar alguna coladera y si encuentran de estas que son cuadradas, pues todavía mejor. De estas cuantas vamos a necesitar, sean redes, sean coladeras, sean lo que sea, vamos a necesitar dos también. El pez va a estar en contacto con esto y se pueden quedar ahí parásitos. Entonces necesitamos dos al menos. ¿Sale? A mí me gustan estas porque son lisas, porque el pez no se atora, porque se le sale todo el agua, vaya. Cualquier coladera que encuentren nos puede servir. Esto va a ser para atrapar a los peces y pasarlos al nuevo tanque. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que estamos un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es un calendario. Vamos a suponer que el martes fueron a comprar el pez. Entonces el pez llega a mediodía, vamos a suponer. Vamos a dejar que pase 24, 48, 72 horas. Y aquí vamos a hacer una transferencia antes de que pasen 72 horas. No podemos dejar que lleguen a las 72 horas. ¿Qué significa hacer una transferencia? Que si el martes lo pusimos en un tanque, con un calentador, con un powerhead y con ciertos tubos de PVC, macetas, lo que sea que metamos ahí para que el pez se pueda esconder. En ese momento vamos a preparar otra cosa igualita, pero con cosas que no hayan estado en el agua. Vamos a poner la otra pecera, con el otro calentador, con el otro powerhead, con otras decoraciones o con otras cosas para que se esconda. Y lo que vamos a hacer es, en ese momento, ponerle el agua, que ya va a estar a la temperatura. Si no está la temperatura, la ponemos a la temperatura. Si no está la salida, la ponemos a la salinidad. Por eso es más fácil prepararlo desde antes, porque tendríamos todo este tiempo para prepararlo y no preocuparnos. Y en ese momento nada más hago, preparo todo, pongo eso nuevo, paso a los peces con la red o con la coladera, sin pasar agua. Ok, el chiste es, mientras menos agua de un lado pueda pasar al otro, es mucho mejor. Atrapo al pez, escurro tantito el agua y lo paso al otro tanque. Y después repetimos, esa fue la primera transferencia, después vamos a hacer una, dos, tres. Transfer. Uno, dos, tres. Transfer. Uno, dos, tres. Listo. Terminamos. Ok. En cada uno de esos transfers, después de que pasamos a los peces, tenemos que tomar el agua donde estaban los peces, tirarla, sacar todo lo que tenía ahí, el powerhead, el calentador y las decoraciones, y secarlo perfectamente. Lo secamos perfectamente, si se puede poner al sol mejor. Y tiene que pasar esas 72 horas seco. Ok. Para que si se quedó el quiste en esa decoración, en ese lo que sea, se muera antes de que volvamos a utilizar ese recipiente. Entonces, por eso necesitamos dos recipientes. Cuando estamos utilizando uno, el otro lo estamos secando y lo estamos dejando al sol, si es posible. Ok. ¿Qué es lo que va a suceder en todo este periodo? Que nosotros vamos a agarrar estos últimos días, antes de hacer la transferencia, este, este, probablemente este, para dosificar el Prasi Pro. Ok. Aquí lo dosificamos y entonces aquí en el Transfer, otra vez el pez está en agua limpia. Si lo hicimos al principio, entonces en esta otra es en donde vamos a poner la de refuerzo. Ok. Es más, creo que me faltó una serie más, pero bueno. Así es como funciona. Ya se dan una idea. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Y cómo debe de hacerse esto? Con las transferencias nos estamos asegurando de que no haya H. Con el Prasicuantel nos estamos asegurando que no haya parásitos intestinales o parásitos exteriores. Ok. Este, después de esto tenemos al pez ya listo para pasarlo a nuestro acuario principal. Ok. Y ya nos aseguramos de que el pez está bien, ya nos aseguramos de que está comiendo, ya nos aseguramos que no tiene H y que esa comida le va a ser bien. Ok. Y ya nos lo está eliminando por parásitos intestinales. ¿Qué otra cosa hay que ver? Y yo normalmente lo hago. Si es una pecera, pues lo puedes estar viendo todo el tiempo. Si es una cubeta, en las transferencias se ve muy claro. Cuando yo tengo en la coladera el pez, si tengo una luz, yo puedo ver si el pez tiene velvet cuando está fuera del agua. Se ve luego, luego. Se ve polvoso. Se ve pardo. Ok. Entonces, si vemos velvet, entonces interrumpimos todo este programa y lo ponemos en una pecera con cobre. Ok. El cobre le va a matar también el H si es que trajera velvet H. Pero el velvet no se elimina a través de este proceso. Entonces, eso es lo que habría que hacer. Ok. Creo que es muy sencillo. Muchas veces este método lo critican mucho por el... Parece que fuera costoso el tener todo este equipo. Parece que fuera tedioso estarlo pasando. Les aseguro que de equipo se van a gastar menos de lo que costó el pez. Un powerhead de estos cuesta 200 pesos. La sal va a ser, si compramos una caja o compramos una cubeta, en cambios de 40 litros nos va a durar bastante. Y más, el punto es cuando lo comparamos con el riesgo de que ese pez enfermo entre donde tenemos todos nuestros demás peces. Ok. Y que nos los mate todos por ahorrarnos tal vez mil, mil, 500 pesos en equipo. Y un tiempo de estar dedicándole a hacerles a 40 MSPs, podemos arriesgarlo todo y podemos hacer que se mueran todos nuestros organismos. Ok. Entonces, este... Pues bueno, quería enseñarles este método. Mucha gente me había estado preguntando. Y este... Pues bueno, espero que les sirva. Espero que este contenido que vamos a estar generando les guste, les sea de utilidad. Por favor, comenten. Por favor, síganos. En todas las redes sociales vamos a estar publicando algunas cosas. Si le vamos a hacer liga con la otra. Algunas otras cosas va a ser contenido único para esa red social. Este... Entonces, si están en todas ellas, pues síganos. Instagram, YouTube y Facebook. Adicionalmente, pueden visitar nuestra página de internet, entrepecesycorales.com. Y ahí está el blog. Últimamente no he publicado mucho, pero bueno, pronto tendremos un poquito más de tiempo para hacer algunos otros artículos que están pendientes. Y pues bueno, muchas gracias por todo y seguimos en contacto. Gracias. 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 Gracias.